hola chicas bienvenidos a mi canal esta vez quise hacerle un vídeo tutorial de cómo utilizar los stencil quizás en la ayuda de la placa que esta placa es genial realmente fue muy buena esta fue la carpeta que yo encontré más parecido lo que yo buscaba porque realmente yo estaba usando una carpeta que yo tengo una vía me topé con una cosita bella fabulosa y yo dije con chale pero esta vaina esto haría la misma función que él que lo doy mane en la puntica en otra tienda no precisamente comprando esto pero me topé con estas paletas estas paletas realmente son un poquito grandes porque son de 6 pulgadas pero si se pueden adaptar por lo menos la no no los cuatro lados pero si dos lados para que encajen perfectamente y junto con los sujetadores lo podemos intentar a que quedan una vez que pasa nadie sabe que queda todo chévere y de aquí con la carpeta es que nos vamos a ayudar a agarrar la distancia con el ganchito que tiene simplemente acomodamos la galleta la ubicamos bien aseguramos que quede donde queramos y tenemos que tener algún pequeño espacio para poder agarrarlo bien obviamente con las manos y ya esparcimos el icing bueno aquí estoy esparzando el royal icing ahora mismo yo lo hago desde una manga para que me resulta más fácil como una meguera con ayuda de la paleta esparzo todo y antes le eche el polvo de estrella que me encanta ese efecto y lo levanto con mucho cuidado y este es el resultado a mi realmente me encantó y solamente necesito apretar después de un buen rato de intentarlo con sabiendo el grosor y de qué tamaño les va a poner me di cuenta que no valía la pena hacer todos los lados o sea los cuatro lados con las paletas de 6 pulgadas sino que se me hacía más fácil hacer dos lados ya sea la de arriba o de abajo a la izquierda o la derecha con las de 6 pulgadas con las de 6 pulgadas y la que estaban en el medio la hacía con los de 3.5 que les voy a mostrar ahora mismo porque la hice o sea no las corte no vale la pena o sea se perdió demasiado tiempo entonces aquí les estoy mostrando la de 3.5 pulgadas que van a estar tres paletas abajo y una arriba siempre va a haber una arriba esta aquí es donde yo lo estaba midiendo en el caso de la de 6 estas paletas a pesar de ser más largas son más delgadas que mis paletas de 3.5 por lo tanto yo utilicé cuatro abajo y una arriba así si se emparejaban y para que esto no se volviera un pollo teniendo toda esa paletica yo decidí a cada grupito de las que están de las que obviamente de las que van abajo él decidí a ponerle un poco de pie para que estuvieran más firmes y no se tuvieran que mover tanto y solamente tendrían que encajar a eso con la paletica de arriba aquí el rompecabezas se empiezo a chismar como ya saben hay dos grupitos de la de 6 pulgadas y dos grupitos que son de 3.5 y cada grupito tiene una paletica arriba que es con la que vamos a encajar entonces como funciona esto sumamente para ustedes saben que cada grupo tiene una sola paleta que va arriba ese grupito que hay cuatro va abajo del stencil y la paleta sola va arriba como vengan y lo vamos a asegurar con el pisa papel este mismo paso se lo van a hacer en los cuatro lados como ya le expliqué usted lo va acomodando a su conveniencia y obviamente el grosor de las paletitas depende mucho del grosor de sus galletas ya cuando combinamos con este último paso esto está listo para usarse eso tiene la misma o sea la misma función como si tuviera una placa vamos a iniciar de una vez acomodamos bien nuestro stencil que queda donde nosotros justamente queramos y procedemos a pesar de no ser una opción que va a durar muchísimo tiempo es una opción que me encanta para un apuro quiero necesito usar un stencil y no tengo la placa puedo inventarme eso y me voy a sentir muy segura como si tuviera una lo único que no va a durar el tiempo que dura la placa se las recomiendo intentenlo a ver cómo le va me comentan cómo le fue ahora es momento de levantarlo mucho cuidado miren qué bello quedó eso quedó precioso señores ese es el happy birthday en la nueva versión donde viene con el 2.5 y el de 3.5 bueno chicas entonces terminando con el video y hablando de todo lo que compré en la librería aquí ya por último le voy a explicar más o menos dónde la estoy guardando estos son archivos expansibles hay diferentes tamaños tienen que ubicar un tamaño que sea favorable para sus plantillas dependiendo obviamente cuáles ustedes tengan por ejemplo este tiene casi 6 pulgadas entonces para mí es excelente y obviamente de ancho está este está mucho más ancho de lo que yo necesito por eso no me importa así es que yo los acomodo ahora mismo no están organizados porque el archivero incluso trae esto es para como uno para escribir el archivo obviamente para clasificar en este caso serían documentos pero se hace para clasificar documentos aquí mismo guardé el invento este porque no sabía dónde acomodarlo y nada espero que les guste no sabía qué Gracias por ver el video.